Buenas tardes, Julián, la Uri, vengo a pasar una jaiba llamada, muy peligrosa, que se llama hipotenusa. Verdad, te lo digo en serio, es chiste. Si ustedes la quieren ver, veanla acá. Aunque la cámara no obraba muy bien, ahí está, a ver, la pueden ver. Espero que sí, porque la voy a intentar sacar con mis propias manos. Mis propias manos. Me picó la maraca, me picó la maraca, me picó. La tengo aquí, la tengo aquí, en la mano. Cuidado con el tumbo, cuidado con el tumbo. ¿Qué pasa? Me picó la maraca, me picó la maraca, me picó la maraca. Puta la buena maraca, me picó. No, no, con el chulo más, no. ¿Qué pasa? Muy bien. Saca la pea. No intentaste hacer el programa y va así la hueá, amigo. ¿Cómo? ¿De qué portea? Es más o menos grande, güey. Güey, pero güey. Usted no tiene que hablarlo, que se supone que la isla está deshabitada, hombre. Caple, 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 cable, cañ demons, call internally. Calle al agua. Conchepada,devita de maraca. ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos Lucho, Messi! ¡Párate Lucho! ¡La perdiste, weón! ¡La perdiste! ¡Ven para acá! ¡Mira, se me fue! ¡Se me fue! ¡Estabando! ¡Soy Lucho! ¡Yo soy Lucho! ¡Puta! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Está tirando! ¡Está tirando cagajo! ¡Está tirando! ¡Parna! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aooo! ¡Suscríbete! ¡Yo soy Lucho, yo soy Lucho! ¡Mira congner a lotta hueón! Todos me amo alguna vez, ¡Ladera! ¡Suscríbete! ¡Hasta hueona qué me duró! ¡Soy esta mierda! ¡ kas! ¡Si estoy grabando esto hueán, ¿o no? Es malo que me gustó, wey Vamos a la arena Vamos a la arena La voy a cazar en su hábita La cueva Calla, ¿como la agarré o no? Calla, ¿se la agarré? Cuídela, aquí, cuídela Cuídela, cuídela, aplácenle la... Aplácenle la espalda Aplácenle la espalda, aplácenle la espalda ¡Gracias, gracias! ¡Oh, maquillen, maquillen, maquillen! No reyes para acá porque me estoy metiendo ¡Ya, suelta! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala ya! ¡Suéltala! ¡Va a empezar el combate! ¡Va a empezar! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, oh, oh! ¡Un pelazo combate! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah, me dio el dedo! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Mira, cuira, cuira! ¡Cacia! ¡Mira! ¡Se chora! ¡Se chora! ¡Se chora! ¡Ya me ch원are! ¡Que cava! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelea, eh! Aquí voy, aquí voy... ¡No, un momento! ¡Urgh! ¡Ah! ¡Cuda, cuidao, cuidao! ¡Cuidao con sus teneras! ah 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 no mira 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 primero en el primer plano en el primer plano primer plano acerque no mas cerca y un beso de limbo que guau que guau si te colores si te colores ¡Para! ¡Ya no me ha quedado! ¡Para culiar! ¡No te quedas! ¡No te quedas con mi vacío! ¡Qué pavadero! ¡Pobre! ¡Sale! 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 ¡Sale ahí! Una vez tomadas... Ya no se puede hacer nada Ustedes pueden ver La tengo controlada Completamente controlada No puedo meter mi cabeza sin ningún peligro Tocala ¿La pueden tocar ustedes? Mira, es muy suave Es muy suave Tranquilo, tranquilo No le toques tan fuerte Quizás quiero tocar Como a veces macho Tranquila, tranquila Quien es detente No me lo puede hacer Alooh El camino ¡Va la pestaña, tranquilo! ¡Va la pestaña! ¡Van, vay! Sandra, vay ¿Buen trae? www.bostasdolu.ud ¡Va la pestaña! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A tres! ¡Ven! 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 ¡Me desangro! ¡Me desangro! ¡Sale! ¡Sale! ¡Estoy grabando! ¡Sale! ¡Vámonos, quitamos! ¡Vámonos, quitamos! ¡Vamos! ¡La vamos a liberar! ¡Con mucha calma! ¡Sin venganza! Aunque me haya hecho tira a la pierna, ¡La vamos a liberar! ¡Me las va a apagar! ¡Todos esos bichos me las van a apagar! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ya los tomo esto! Parece que la jaiba se murió. Bueno, niños, lamentablemente esas cosas pasan en la naturaleza. No podemos hacer nada. ¿La culpa es la infamía? Ella me mordió la ruedera. No tuve la culpa que le tirara una piedra, le pusiera un codazo y la tirara arriba de otra piedra. No hay nada. En este momento vamos a ver si puedes. Está viva, está viva. Gracias a Dios mío, gracias. Desde directo a los porotitos, es un lugar muy bello. Un lugar totalmente aislado. Totalmente aislado. La ley de la fe. ¡Corre tú!